¡Hola familia! ¿Cómo están todos? Familia, hoy te traigo la nueva serie de Netflix que se llama October Faction. Acaba de salir ahora el 23 de enero. Esta serie trata de monstruos o de personajes sobrenaturales como vampiros, hombres lobos, brujos, entre otros. En sí, la serie abarca una familia en la cual los padres son cazadores de monstruos y los hijos tienen algunos secretos que no se lo voy a decir para que vayan a ver la serie. Claro, está. Ahora bien, la serie es un drama estadounidense y fue sacado de cómics y ahora fue lanzada a la pantalla de Netflix. Ahora bien, en la serie nos vamos a topar con los personajes de Fred y Dolores que son los cazadores de monstruos y con sus hijos Joff y Beat. No sé si lo pronuncié bien porque mi inglés no es tan tan bueno, por así decirlo. Bueno, los padres, como dije anteriormente, son los cazadores y los hijos tienen sus secretos. ¿Qué pasa? Ellos regresan a su ciudad natal porque supuestamente el padre de Fred murió. Pero en ningún momento pensaron que su regreso a esta ciudad iba a ser tan dramático porque fueron simplemente a enterrar el padre de Fred y ya a resolver los papeles de la herencia y todo lo que tiene que ver con eso. Ahora bien, en la ciudad empiezan a aparecer los monstruos como es de costumbre, vampiros, hombre lobos y todas las historias que nos trae esta serie. Debo decirles que tiene alrededor de 10 capítulos y son sumamente exquisitos. En ningún momento se pierde lo que es el hilo de la historia y mientras van pasando los episodios te vas enganchando más y más a la serie. Realmente el final de temporada me gustó bastante y ya quiero que venga la segunda temporada. Todavía no han dicho si viene, pero yo estoy seguro que sí porque va a tener muy buena aceptación, October Faction. Y esto es todo de mi parte. Hasta la próxima. Gracias.